...y de la región. No se olvide. Segundo tiempo, minuto nueve. Oreja anticipa, se lleva la pelota, mete un zurdazo, todo de él es el gole. Todo de él. Ahí va, otra vez. Muy atajable, se clava en el ángulo la pelota. Enseguida, al minuto diez, Alcedo va a bajar este notable pase de Erviti. Y Bertolo empata el partido.